Perfecto. Ven, de entrada, bueno, ¿qué le pasa a la trucha, al salmón, cuando tenemos limoncito tocándole? Se comienza de una vez a cocinar en el limón. Sí. Entonces, para que tengas mucho cuidado en tu presentación, que nos vamos a servir un pescado todo grisáceo. Entonces, ¿mi ceviche migra un poco a un tartar? Platico hondo, montas todo el sazón, pero que nunca ese limón toque tu pescado. Yo tenía la idea también de ponerla de pronto en naranja, pero creo que viene siendo lo mismo. Pilas con las espinas. Sí. Con tu yema de dedo, vas a pasar muy bien y vamos retirando las espinas. Las espinas, el foco a las espinas. Plato pequeñito, bonito, medido, mucho sazón, textura. Un platico y no hay mucho tiempo. Listo, no te quito más tiempo. Gracias, Nico. Dale, mañate, con todas, pilas. Vamos a hacer un recorrido por las praderas. Vamos a la finca, que es grande, que tiene río, que tiene paisaje. Y bueno, nos vamos a divertir. Esto no se ve todos los días. Me tengo que tomar la pichu. Aquí, arriba, con los dedos. Así. Toca hacerle con calma. Esto me va a demorar un tiempo. Igual no hay problema. El puré ya está, ya la papa. Dale. Focus, focus, focus. Focus, focus. Este tartar va a ir con unos cuadritos de aguacate. Sazonaditos, con limoncito. Va a llevar la trucha también sazonada. Me corté. Me corté, sí. ¿Para médico? Sí, p***. Me corté el dedo. De la forma más estúpida. Sí toca. Se me está desbaratando un poco la trucha. ¿Qué te pasó? ¿Te cortaste? Re duro. Casi me quito el dedo. ¿Es en serio? Sigo sacando espinas mientras me van curando la mano y prefiero no ver porque me sugestiona. Aquí, quitándole las espinitas a esta reina trucha, tengo que tener muchísimo cuidado con eso porque tengo claro que una espina es causal de divorcio en esta competencia. Y está complicado. Tiene muchas espinas esto y es que está el tiempo en contra. Yo quiero seguir avanzando. No me quiero ir. Si algo está siendo retador para mí es la quita de las espinas y que tengo muchas otras cosas que hacer. Dios mío, ya va a entrar aquí. Me muero. Yo ya llego a decir a Jorgejito, a Nico, a Cris, ay, me corté y no quiero cocinar más. ¿Saben qué cara me hacen? No, vaya, se regrese para Bogotá, pata. Masterchef Celebrity. Hoy, 8 de la noche. Canal RCN.